Ha sido sorpresivo, hoy escuchamos los noticieros por el accidente que ha tenido. Bueno, Sergio Dini ha sido un artista memorable, ya tiene muchos años en el medio y siempre tiene sus clásicos que la gente siempre viene a buscar. Un artista que no pasa de vigencia, digamos. No, no, si bien es un artista de muchos años, siempre se ha mantenido vigente. ¿Hay mucha discografía de él? Mira, actualmente, o sea, él ha editado centenares de discos, ¿no? Debe tener no menos de 35 discos editados. Obviamente que de la colección no están todos, solamente están quedando los más clásicos y algunos grandes éxitos. ¿Temas como qué, por ejemplo? Gigante pequeño, algunos de los clásicos, La vida vale la pena y todo eso. También, bueno, un artista que ha visitado varias veces Paraná, ¿no? Sí, a Paraná ha venido algunas oportunidades. Acá en el Teatro Tres Ferreros ha estado. Ahora, la verdad no recuerdo cuándo. ¿Quién es el público principal de Sergio Dini? Bueno, mayormente el público femenino, es muy seguidor. Y bueno, ya es el target de la edad de los 40, los 60 años, ¿no? Bueno, un tema que además se conversaba acá hoy por la mañana en la disquería, ¿no? Sí, ha sido tema de conversación y muchos se han acercado a preguntar sobre si hay discos también. Bueno, cuando pasan estas cosas, lamentablemente, por ahí suben más las consultas. Cuando un artista pasa por una situación así, ¿hay más ventas o no? Bueno, sí, realmente cuando pasa algo trágico o algo de este tipo, siempre la gente por ahí viene a buscar, no sé si será para tener un recuerdo o algo, pero bueno, lamentablemente ha pasado esto. ¿Gente que lo elige al disco o que lo regala, por ejemplo, también? Bueno, obviamente que lo compra, porque primero le gusta y seguro también para regalarlo. ¿El precio promedio? Hay discos de 200 pesos a 300 pesos. Muy bien.